Viajeros al tren, por favor ocupen sus asientos y todos a viajar con furriones a todo tren. Viajeros al tren, por favor ocupen sus asientos. 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 Venga, se acordeo. Sube que te levanté. No olvides lo que yo te pego. Sube que te levanté. Un puño, me voy a estar todo. Sube que te levanté. Hemos llegado a la estación. Estación Venga en plena hora. Gracias.